hola mi gente como estamos aquí le presento un nuevo vídeo de old school runescape y este vídeo va a ser parecido similar a los vídeos que saco de los mejores plugins de rune light pero esta vez va a ser como un top 20 un top 30 de cosas que a lo mejor no sabías de runescape o rune light vamos a comenzar primero vamos a comenzar con grouping grouping es una cosa que está acá abajo donde están los clanes de caritas azules caritas amarillas el que se llama grouping que está en la esquinita y si tú buscas una actividad vamos a decir barbarian assault le das ahí y le das yo entonces estás aquí en barbarian assault y entonces van a ver gente escribiendo diciéndote quién para barbarian assault para sacar el fighter torso para sacar un ser un grupito y así tienes un grupito más preparado que la pila de locos que hay en ese mundo y también tienes acá abajo el botón de teleport pero ojo que eso no funciona en todos lados porque por ejemplo si tiras en daganot kings obviamente que en daganot kings no va a tener teleport porque eso es teleport no existe simplemente está esa opción ahí por si no lo sabías también puedes tener más de un tipo de bolt puestos a la vez como pueden ver aquí y puedes cambiar mientras que está disparando ahora mismo tengo los daemon dragon y si quiero para cambiar para los rubí para los monstruos que tienen mucha vida le doy un toque y se cambió para acá abajo ahora estoy disparando rubí bolt e y digo de aquí y de nuevo daemon dragon como puedes tener eso solamente con el bolt pouch vale 1500 de oro y acá abajo en la ciudad de los enanos le voy a mostrar dónde está una vez acá abajo en la ciudad de los enanos aquí es donde estaba el teleport y caminas hacia aquí está hasta esa casa grande que ves aquí y hablas con la persona que se llama hirko hablas con él le das 1500 de oro y él te da el bolt pouch con el bolt pouch puedes poner hasta dos volts y tú lo pones aquí donde dice extra amo va a ser este que está acá arriba y tú puedes configurarlo es una cosa muy útil por ejemplo si vas a rey 3 y disparas con un sarit y con los voos vas cambiando o si vas por ejemplo a go to work también es útil porque si vas a armadil por ejemplo puedes ir cambiando y también para el mitril grapple mitril grapple nuevamente te hace falta otro espacio alimentario y ya con esto no va a hacer falta puedes poner aquí tres si tú quieres de tres cosas acá arriba y dos cosas acá abajo para que vean lo útil que es esta cosita otra cosa que a lo mejor no sabías el dragon fire shield no hace falta ir para los dragones para recargar este escudo solamente con comprar el bot le trae un brett puedes cargar el escudo dragon fire o el escudo verde de range que se llama el ward solamente le das ahí activa el escudo y ya está como pueden ver inspect 50 carga y está al full cargado y ahora mostrar algunas ropitas por ejemplo si no tienes el altar para cambiar de libros por ejemplo ahora mismo tengo lunar no tienes el altar y tienes 99 magia solamente con comprar la capa de magia le da spell book y lo cambias para ancien terceos para el standard lo que tú quieras y puedes hacerlo cinco veces al día como puede ver ya lo cambié y hablando de ropa vamos a decir que está haciendo winter tots pero no tienes la ropa de fuego también puedes ir con una capa de fire fire cape te sirve como ropa caliente y también puedes tener tu por ropa de santa claus su ropa de papá noel por ejemplo esta ropa de papá noel te sirve también como ropa contra el frío y te protege contra los golpes de winter tot una pequeña cosita de rey 3 que a lo mejor no sabía para las personas que tienen las piedras duplicadas yo he visto gente que tienen 5 6 7 8 piedras de las mismas puedes tirarles simplemente hay el chem y te da un buen dineral por ella me dieron 180 acá por esa piedra y ahora sobre las llaves a lo mejor no lo sabías a lo mejor sí pero igual se lo va a mostrar las llaves de ecumenical keys que tropean en el wilderness en el god wars las puedes hacer hay el chem y también solamente le tiras hay el chem y verán el dinerito que llega es 61 mil de oro que es bastante pero no le vale la pena si te gusta hacer bastante gold wars no vale la pena y también otra cosa tú puedes tener no solamente 5 ya puedes tener todas las llaves que tú quieres una vez tuve tuve casi 20 cuando estaba haciendo nex una semana entera porque el nex en los masivos que igualmente los niveles bajitos lo pueden hacer no solamente para niveles altos puedes farmear muchas ecumenical shards y cada 50 ecumenical shards le das combine y tienes una llave adicional y te da xp de magia y de runcrafting como pudieron ver ya tengo cuatro llaves ahora otra cosa que a lo mejor no sabía para las personas que no pueden abrir el run light y juegan en el cliente regular todavía puedes revisar qué ping tú tienes en ese mundo no tiene que solamente ser con run light solamente abres el cmd en el mismo en tu misma computadora todas las computadoras lo tienen desde las viejas hasta las nuevas escribes en el buscador cmd y entonces te aparece el prompt esa cosa negrita aquí que ves ahora en pantalla y entonces escribimos simplemente ping old school old school.runescape.com y esto nos va a mostrar qué ping tenemos en cada mundo le damos enter yo le voy a dejar el nombre en pantalla pero una vez que ya le des enter y él te va a decir cuánto tienes de ping en cada mundo ahora mismo tengo 19 de ping aquí en el mundo que estoy ahora mismo mínimo y 20 22 máximo un averaje de 20 y entonces así puedes revisar en cada mundo que ping tienes así lo vas guardando si juegas al cliente regular y para las personas que quieren saber cómo yo siempre encuentro los mejores plugins del juego o porque siempre tengo buenos plugins simplemente porque yo cada vez reviso el sitio web de run light punto net y después una vez que entraste al sitio web de ello acá arriba dice plugin hub le damos ahí y le damos aquí donde dice sort by time adept eso significa los últimos que añadieron en la página de ellos le damos ahí y aquí puedes ver los nuevos plugins que hayan puesto y aquí es por fecha si sigue bajando es por fecha y entonces los primeros de arriba siempre son los más nuevos otra cosa que a lo mejor no sabías del corazón imbuido una vez que tú lo tiras ves que dice un timer aquí de siete minutos eso no significa que en siete minutos se va a acabar el el busteo de magia tú puedes activar el preservarán el preser y no te aumenta los minutos pero si te aumenta el tiempo que estás busteado esto simplemente te dice el tiempo que demora para volver a activar el corazón imbuido no el tiempo que tienes de busteo de magia sabía que existe comida que da prayer pues si la younger berry da prayer y van a ver amor piensa que una cosa inútil que de prayer pero por ejemplo si estás matando o robando el fuego estás en un lugar que necesitas utilizar a menudo el redemption les muestro qué utilidad puede tener eso tiramos el redemption ves ahora tengo 23 vidas pero ya no tengo prayer y ahora tiramos una young berry y vamos a decir que estamos recibiendo de nuevo golpe de golpe y tiramos el corazón de nuevo y tenemos así de nuevo 23 de vida y de nuevo uno tiramos esto esto otro y ven puedes quedarte mucho tiempo en un lugar y con comidas baratas solamente vales 200 y piquitos points y tienes para recuperar siempre el retención que te da 23 de vida a veces un poquito más otra cosita que a lo mejor no sabía es aquí en falador como en la parte falador room hay también un lugar para bajar no solamente en la escalera para arriba puede bajar aquí también y hay una mazmorra como un museo que puedes ver todos los updates durante siete años que ya se ha hecho en este juego y este fue el vídeo de hoy mi gente si le ha gustado de león me gusta suscríbanse tocan la campanita y escriban un comentario y entonces nos vemos en la próxima gente chao